El mapa isobárico nos muestra las altas presiones que dominan la situación de prácticamente toda la península. Así que tendremos una jornada, la del miércoles, bastante estable y soleada. Tan solo se espera nubosidad de evolución hacia el noreste, especialmente la zona de los Pirineos, donde son probables los chubascos y las tormentas. Mucho calor en la jornada del miércoles, con 40 grados, hacia el sur, y por encima de los 35 en muchas zonas del Cantábrico y también en el interior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.